Hola chicos y chicas, bueno aquí vuelvo, me veis con la demás ropa, los impinentes porque he querido aprovechar ya que había hecho la primera parte pues he aprovechado y voy a hacer la segunda parte hoy, vale, o sea, el vídeo anterior ya voy a hacer el vídeo este porque he ido a la habitación y ya que voy pues cojo 5 más y ya los demás vídeos pues ya iré haciendo el día a día vale, pues he cogido otros 5 más como os he dicho y os voy a empezar a enseñar vale, el siguiente que os voy a enseñar es el número 17 y es el de todos no sé cuál de todos porque hay muchos de todos entonces no sé deciros no sé deciros cuál es, pero la verdad es que huele, huele así fresquito y dulce a la vez y huele muy bien bueno, el siguiente es el número 26, es el de París, el de Issa, Issa, no, Issa Lugán sí, Issa Lugán, no sé, bueno, el de París este huele muy bien, huele así como a... a flores, huele como a anís, a flores, huele, genial luego, el siguiente que viene es el número 11, que es el de Big Delicios a ver, bien esto os puedo decir que tengo el original, tengo el de Big Delicios original la manzanita de Bésa Verde, la de 30 y sí que es verdad que es clavao, es que es clavao huele exactamente igual al original de los demás no se puede decir nada porque no tenía los originales, pero este sí tengo el original y os puedo decir que es que huele idéntico es que es el mismo, el mismo, el mismo olor, idéntico, el mismo olor o sea, doy fe, os aseguro, que a mí, bajo mi pared, bajo mi punto de vista, es el mismo algo, como si la otra persona no huele a ver, no siempre cada, o sea, cada persona tenemos el mismo olfato, ¿vale? eso, eso para empezar pero a mí sí que sinceramente yo os digo, este, el Big Delicios el número 11 huele exactamente igual que el Big Delicios de la manzanita verde luego, el siguiente es el número 14 y es el de The One de Old Gigabana este también huele me encanta el huevo que tiene este perfume huele súper dulce súper fresquito, a la vez, me encanta y luego, el último ya por hoy es el número 16 y es el de Coco Mademoiselle a ver, quería comentaros que, perdón, en el vídeo anterior de deciroslo estos perfumes son antiguos, ¿vale? o sea, me refiero que yo los tengo hace muchos años ahora, por lo que me han dicho yo no lo sé, pero por lo que me han dicho han cambiado los números, ¿vale? son los mismos olores pero diferentes números si en este, por ejemplo era el número 16 a lo mejor ahora el de Coco Mademoiselle tiene el número 20 y tantos quiero decir que el perfume sí, el perfume tiene lo mismo pero con números cambiados lo digo por si alguna me preguntáis o os quedáis con el número este no lo hagáis porque ya os estoy diciendo que que ahora los números han cambiado entonces no os va a valer las reseñas o lo que vaya diciendo yo de cuál es cuál a lo mejor algunos siguen igual no lo sé pero a mí me han dicho que han cambiado los números por lo tanto ya no no son los mismos así que nada chicos y chicas espero que os haya gustado el segundo videíto y mañana vamos a por el tercero un besito chao